El acompañamiento y el trabajo en equipo es la clave para generar grandes acciones. Este es el caso de Funeco Robles que gracias al acompañamiento de la Secretaría de Asuntos Étnicos logró gestionar más de 2.000 mercados por parte del Ministerio del Interior para Comunidades Étnicas. Las personas para las ayudas fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios que generó el Gobierno Nacional y era que no estuvieran en otros programas de Gobierno Nacional, que no recibieran otros apoyos y que fueran familias que tuvieran una necesidad bastante fuerte a causa de las limitaciones que nos generó la pandemia. Estas entregas se están haciendo en coordinación con los consejos comunitarios. Ellos van a ser las organizaciones encargadas de hacer el proceso en cada una de esas comunidades. Me estoy encargando de recibir esta ayuda que nos han dado. Quiero agradecerles de antemano a Papito Dios y a todos los que han podido contribuir en esta gestión. Muchas gracias, primero al Gobierno Nacional por habernos tenido en cuenta, a Carlos como representante de Funeco Robles y también a la Secretaría de Asuntos Étnicos. ¡Gracias!